Música ¡Ay, María Antonia! ¡Arriba las gallinas! ¡Arriba las gallinas! ¡Arriba las gallinas! Estás bien quieta No, 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 no ¡Mamancita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este es primero! ¡Suscríbete! 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 ¡Con qué se va! ¡Una turbulencia de hierro! ¡Vamos a buscar cabecera! ¡Dájate la cabeza! ¡Dájate la cabeza! ¿A cuál de los toques? ¡Este es porque tenía cabecera! ¡Pobrecito! ¡Sienta como que es almohada! ¡Ya! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Es que no pasa! ¡Maria Antonia! ¡A ver! ¡Revisamos! ¡Maria Antonia! ¡Vámonos! ¡No bromeabas con que de pie arriba a ser la cama! ¡Vámonos! 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 ¡A su ambulancia! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Conseguimos! ¡Incidente! ¡ settings! ¡Increímos! Es que no conocimos a toda la gente, nosotros allá en nuestro pueblito, pues allá sí nos conocen, pero acá no, no sea así, mijo. Es peligroso, se lo llevan en un saco. Sí, mijo, no sea así usted, porque mi mamá va a dar esa repertensión. Qué cosa, mi mamá. Mire, mija, espera que ahorita que está ahí aquí. Amá, fíjese que... ¿Qué pasa, mi mamá? No, mi amor, atrás la boca, no es que Cecilia se entera, se va a poner triste, no hay que matarlo en las elecciones. Y si se entera, que se entere por otra gente y no por nosotros, así que mire. Nada más, nada, júrense, mijo, ¿qué si traen a ustedes? No me vaya a hacer que su hermanita tiene novio, ya. No, pues que qué, yo sigo ando feliz porque ya tengo novio. Yo sigo ando feliz. Ya, pues ojalá me lo encuentre por ahí. Porque yo cuando lo miro, pues a mí se me olvida hasta lo que tengo que hacer en el patrocito. Ojalá lo encuentre. Sí, es que no, es que nosotros estábamos hablando de que los pasamos a comer unos piñuelitos por ahí. Ay, ustedes, no, te dejes. No, ¿será que tu hermanita tiene novio? No. ¿Y a vos no me querés contar? ¿Cómo para creer que yo voy a tener un novio? Ah, pues yo sí, ya tengo ya, como le dije aquel día, pues yo te re que te violes. Bueno, sí, así por. Sí, no, nosotros estábamos. Porque él me ha dicho que nunca le han tocado ni la mano, yo fui la primera que le toqué la mano. Pero, pero, mire. Sí, ya sé que tiene, mire, como que tiene mala garganta. Sí, como que todo se me va a dar. No, mire, voy a la migratera. Ah, mire, vamos llevando una raíz y por ahí para darle una tumba. Sí, es verdad. Me acuerdo que mi pueblito, nosotros por aquí nos curamos. A mí, pues con los tecitos que hace me dio, ya se me va a dar. Ah, sí, mire, así es que yo sabo del mollo del campo. De allá dentro del pueblito subo los raíces y cosemos. Sí, ayer nos encontramos a las muchachas, mire. Ay, ¿y qué le dijeron? Esa sí fue a Sonriquitigüena. Sonriquitigüena, sonriquitigüena. Ella, bien, sonriquitigüena, esa muchacha. Ay, y también conocíamos a su niño. Ay, yo no he tenido el gusto de conocer mucha gente por acá, sonriquitigüena. Solo malos me salen, solo siete que se le quedan así a uno nomás. ¿Sabes por qué será eso, verdad? Es que por aquí, claro que miren a una persona como nosotros, pero nosotros sentamos mejor orgullosos los que somos. Nosotros, allá en nuestro pueblito, todo el mundo. Ay, la van a estar. Sí, es porque todos somos iguales, mija. Y aquí no, aquí hay gente alzada que tiene y no tiene, que no tenga. Igual que esa mujer que no sé ni cómo se llama una. Ok, aquí estaba puro, estaba todo así. Esa señora, saber qué es lo que anda buscando aquí en estos lados, mija. O sea, a ver. Si quiere caminemos, mija, no vaya a ser que nos agarre la tarde. Y entonces nos lleva aquí a mostrar. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Alí, la chupacha. Él es el niño. Hola, hola, hola. Qué gusto. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo David. Ah, mucho gusto, que te gusto, David. Yo soy la mamá de estos chupayates, mire. Ella es mamacita a mí. Sí, bien bonita la familia. Me estaban contando que bien conocí a otro niño. Este niño, te va a decir que es bonito, así, mira, mi chiquito, mira. Es de buena familia, quizás, este niño. Y más, ¿qué anda con las muchachas? Ay, esa muchacha aún de que estoy buena. Sí, le conté de que yo... Ya, eso me está hueliendo mal. ¿Qué se trae? Ah, no voy a hacer a usted. A usted, el novio de Holguita. No, yo le digo... No, hombre. Sí, Rangelita. Esa, Rangelita, ¿eh? ¿Qué se me olvida? Ya le contó del novio de él. ¿Novio? Sí, mi novio. Ya le dijiste que yo tengo novio. Ay, no pierdas mi vergüenza. Sí, pero... ¿Qué le hiciera? Estaba... Yo ya tengo este novio. Allá lo vimos con otra muchacha. ¿Por qué? No, a usted otra gente ha visto, quizás. Sí, eh. A usted dejar que a otro muchacho lo han visto. ¿Qué tenemos que decir? Porque yo le voy a estar saliendo. ¿Qué si traen a usted de chamaco? No, a mí me están obligando. ¿Qué hago si traen? Qué bonita esta camisa. Qué bien. ¿Qué si traen? Cuéntenme. Pero si tiene novio. Ay, yo sí tengo... Un muchacho que hace poco lo conocí. Que trabaja ahí en la hacienda. Ahí en un día trabajo, ahí en un rancho de patrón. Él niega que no tiene novio. Y estaba besándole la mano. Tal vez no es el mismo. No. Sí, ama, es el mismo. ¿Y a ustedes por qué no me lo habían dicho? Estaba besando la mano a otra muchacha. Ay, no, eso no creo que me lo hagan. Sí. No, eso no. No sé de por qué no me dijeron eso, que él tenía otra bella. ¿Por qué no me dijeron que tenía una novia? No le queríamos matar las ilusiones. Por eso, perdónenme. Ay, que ustedes ya me hicieron parte de corazón. A mí, yo tanto que... Cállate, amigo. Yo tanto que ya me estaba gustando. Y si, pues... ¿Qué le pasa? Ay, que ando feliz. No, como no lo brisa. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo dijo? Hola, ¿qué tal? Acuérdese. Sí, acuérdese. Bien. Por educación. Ay, ¿qué tal? Por educación. ¿Cómo son? Ni la mano me agarre. Mire, este, íbamos a ser yernos. Yernos le gustó. Yernos. Pero ya no. Ya no. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Ay, ¿qué tiene? Va a seguir negando, va a seguir negando. Lástima que aquel día no hallaron a la mujer. Sí, oye. Ha lamentado. ¿Así se llama? Rrrrruc. Sí, pero bien. Lástima que no la encontraron, porque yo hubiera querido ver eso. A ver qué seguía diciendo. Pero miren, rótulos. Ay, sí, ay, qué es lo que es como está. Ay, ¿qué es lo que es? Le estoy preguntando. Ay, preguntando. ¿Y no ves aquello? Ah, no, si él nunca va a cambiar eso. Le estoy preguntando de qué a usted. Yo lo veo como más recuperadito, como que está más cortito. Miren, más cachetón. Ay, no, eso sí, de guinda los cachetón. Yo me pregunto, ¿aguantarás y los lleva a Cucuche? Ay. ¿Qué le preguntaba yo? No, no aguanta, pues, no, no aguanta. ¿Y con la gurita? Bien, con esta. Yo por eso tengo mis, 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 tus propios caballos. Ay, tengo. Estoy echando ya, no hay nada de eso, pero. ¿Y por qué no se sube usted? ¿No se deja? Le ponemos un lazo y la barra. Ay, ahí sí. Ay, no, bueno, qué rótulo. El rótulo no mueve. Ay, no, no, yo corto un chileo y yo le doy el. Ay, yo, yo, caballito. Y yo, ella, 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 ella. Qué buena vaca. Qué felicidad, ¿verdad? Un día muy, pero muy fresco, porque es del mismo día de ahora. Lástima que no las personas se encuentran. Sí, nosotros andamos bien. También veníamos, yo hasta cantando una canción. ¿Cuál era que venía cantando? La, 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 y algo así. Ah, no importa. Ay, ya sé, la mierda. El niño respondió, ¿cómo está? Ah, ¿cómo estoy? Eh, estoy parada. Bien, bien aquí. Encima de un poquito zacate. Este niño sí que ha salido igual que la madre. Sí. Es que me ha salido igual que la madre. ¡Ahhh! Este es mío, viejo Este es mío Espérate, espérate Me gustó, mira Este es mío ¿Para qué sirve esto? Por si nunca te has visto en la cara Este es mío Esto no pinta, güey No, no pinta, presta Traiga Una vez Traiga, güey No, esta está rota No, no, sí No, esa no es cierto Vamos, sí Estos indios a verte ¿Cómo se vayan aquí a ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!